¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Me encantan estas fechas en las que aprovecho para hacer unos deliciosos y cremosos helados caseros. Y lo mejor de todo sin necesidad de máquina heladera. En este caso os voy a enseñar a preparar uno de mis preferidos, helado de Oreo. Un helado muy cremoso y crujiente a la vez, gracias a los trocitos de estas galletas. Te invito a que veas este vídeo y puedas comprobar tú mismo lo fácil que es preparar un delicioso helado. ¿Comenzamos? Necesitamos galletas Oreo, nata para montar, leche condensada y extracto de vainilla. En la cajita de información bajo el vídeo os dejo las cantidades exactas y en el enlace al blog con la receta escrita. Y lo primero que haremos será incorporar el extracto de vainilla a la leche condensada y mezclamos bien. Os comento que la leche condensada es la encargada de que el helado quede cremoso y no se nos formen cristales de hielo. Por otro lado, troceamos las galletas Oreo. Podéis hacerlo del tamaño que más os guste. A mí particularmente me gusta encontrarme algún trozo grande entre los pequeños. Terminaremos machacando un poco con el mazo de un mortero o con cualquier otro utensilio que tengáis. En otro bol echamos la nata y batimos. Os comento que la nata para que se monte bien ha de tener al menos un 35% de materia grasa. También es muy importante que esté muy fría, al igual que el bol y las varillas. Así que os aconsejo que lo metáis en el congelador durante unos 15 minutos. Veremos que ya está montada cuando formen picos duros y llegado a ese punto incorporamos a la nata la mitad de la leche condensada y mezclamos con movimientos envolventes y muy despacio para intentar que no se nos baje la nata. Echamos la otra mitad de la leche condensada y mezclamos de nuevo. Cuando ya lo tengamos todo bien mezclado, incorporamos las galletas y haremos lo mismo. Con movimientos envolventes iremos mezclando todo. Utilizaremos un molde a ser posible de metal, la forma a la que vosotros queráis. Yo en este caso he utilizado un molde de plum cake de unos 25 cm de largo. Y vertemos en él toda la mezcla. Alisaremos con la ayuda de una espátula y taparemos bien con papel film. Una vez lo tengamos, meteremos en el congelador durante al menos 8 horas. Y pasado ese tiempo, quitamos el papel film y mirad la pinta que tiene tan buenísima. Para que podáis sacar bien el helado, os aconsejo que lo saquéis unos 5 minutos antes y que pongáis la cuchara de helado dentro de un vaso con agua caliente y así os aseguraréis de que salgan las bolas de helado sin problema. Y ya solo queda colocar el helado donde más te guste. Sobre un cucurucho, una copa de helado o, por qué no, comer de las cucharadas directamente del molde. En mi caso lo he puesto sobre una tulipa de galleta y le he colocado unas galletas a modo de decoración. Y listo para comer. Mirad lo cremoso que se ve. Está buenísimo. Así que os animo a todos a que lo probéis a hacer. Que seguro lo haréis una y otra vez. Si te ha gustado el vídeo, por favor, comparte con tus amigos y familiares. Dale a me gusta. Y si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas desde aquí mismo. No olvides activar la campanita de las notificaciones para recibir todas las novedades. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y hasta el próximo. Besitos.